Porque si el amor es sincero nunca es correspondido ¡Que es lo que es Cajaca ahora sí nos jodimos! ¡Que tranquilo guaros! No es que marico es que estoy acá fuera pura Ivana, pero mire ese coño de madre donde nos mandaron, que coño de madre amase nosotras No es que guaro tranquilo, aquí lo que vamos a dejar de darle cara a la vida y bueno para adelante hermano Justillo para que se, bueno un coño de madre es un malandro que creo en nadie, es plomo, además le encarada bien esta mierda, pues somos nosotros Que razón causa aquí lo que tenemos que entrumparnos con todo el mundo esa mierda, no cometan más ni un coño de madre nada, eso no es barquisimeto en fin Amiguito, dámelo de la limpieza Que te dije chocón, habla claro, que es lo que, muestra roto hermano, que es lo que somos guaro y caraqueños y no comemos en nadie, que es lo que, quien eres tu pues, habla claro Amiguito, dámelo de la limpieza Ay no, caraca, que lo que, pues, si quieres volverlo, vamos a agarrarlo por los dos brazos, tu lo agarras por uno y yo lo agarro por otro, si va Que tu me vas a agarrar los dos brazos amiguito Ay que, que lo que es el panita, no, viste el compito y tu tachuelas no era el parroquita de allá de Huaca, marico No, te burles pana, marico, de por allá de donde ven ellos y la rata No, no, lo que pasa es que nosotros sabemos hacer muy bien los mazas en los brazos, así para tipo cortachona, así como ustedes Bueno, ya saben ya que van para las grandes ustedes, estos trucos que que hacen tu traes por aquí Ay bueno, lo que pasa es que yo estaba trabajando ahí en el Cosmo, llegaron unos tipos y se quisieron pasar de listo conmigo y les corte la cara Bueno, como le estaba contando el señor de grande, nosotros hacemos masajes y mi compañero Caraca aquí presente también se hace unos manicuris en las manos, por eso le dijimos los de los brazos, solo por eso yo De ti no porque nubla mis ojos, de ti no porque nubla mis ojos, yo no se como voy a vivir, sea la mujer que quiero y adoro, no soy yo quien la hago sufrir Vacila, Sargento Leandro, ese es el mariquito que se creyó B de Díaz Amanecer así, como en el mismo cielo Bueno pello, estas mismas son las camas Si vas, si vas Aguala, ya lo dijo, mas podrás Epa, ya, ya, que estoy escuchando yo, Caraca Ay, pero si somos mañecas, no, y mire, parroquia, yo soy esguaro y el cauce de Caraca es la cumbre antímano No se pongan creativos si no quieren lío, oye, no se vuelvan chetos Mira loco, yo hablas claro, corto y preciso Y que llegue el mismo satanita, le permito que entre este buggy La próxima vez, que rompan este carro Yo mismo lo voy hacia el cindialudo, hacia la luz perfectua ¡Muera aquí! Mire pello, yo le hablas claro Si nosotros le mostramos habilidades a esa lacra Van a tener chigurado todo el tiempo Hay que ponerle cara de maloso, wow Verga, me dio miedo Bueno, tienes que ponerle cara de maloso Segundo, pon la cara como Leónson Que si te vea los dientes Tercero, pon la cara seria Ponte bravo Así como Alicia, pues, serio Jejejeje No, esta viendo Caraca Bueno hermano, si todos los que andan buscando hay problemas Lo van a tener Mire guaro, esto como que se olieron fue loco Saqué el chuzo y vamos a empezar a desmechar esta iguana Ey, 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 apague al bochinche Todo nuevo, a su celda Y ustedes dos cantantes a bañar No hay excusa, no hay Negro, esta cárcel es fuerte peligrosa Este que país lo llaman el chino meleno Siempre hay que quieren medusa, medusa Jaquisilaza Estoy claro, yo sé que vayas el compi No hay excusa, no hay excusa Canto 30 mil en la medusa, deshacho No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Ay, negro, ¿quién es ese que canta? Preséntalo, por que sí Ese es uno de los que se meten Está bañándose allá abajo, güey Ya que tienes otro amor Muchas gracias, te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás ya jamás Muchas gracias Muchas gracias, te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás Amiguito, pásame el jabón Caraca, pásale el jabón a mi bebé grande No vale, le voy a pasar yo el jabón a ese tipo A ver si me crucifica con el puñal de carne Está loco, vale Amiguito Mire, grande, usted está equivocado Yo no le voy a pasar jabón a usted Ni me voy a poner cuatro a ver si me crucifica Que mamen, trompo Yo muero en la guerra de rodillas Ya, ya, ya Tranquilo, guaro Que yo estoy con usted Aquí somos de malandro Ey, 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 ey Se andamos al baño Vamos para el comedor Que llegó la comida, vamos Comida 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 Ey, caraca Tiene papel tu aleja ahí, compide Música Dejaste abandonado, desesperado Porque mujer